Sin duda sabemos que el último año ha sido muy estresante para todos, pero las mujeres en particular han sentido las presiones de la pandemia, han tenido que buscar un balance entre las tareas del hogar, la enseñanza de sus hijos en casa, también el trabajo virtual. Y con el aumento de estrés a menudo aumenta la presión arterial durante el mes de mayo, es el mes de la concientización sobre los accidentes cerebrovasculares y por eso saludamos en vivo a la doctora Monique Jiménez, epidemióloga y voluntaria del American Stroke Association para hablar sobre este importantísimo tema. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días. Cuéntenos, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo exclusivos de las mujeres en particular? Como mujer, factores como el embarazo, la menopausia y los anticonceptivos orrales pueden aumentar el riesgo de padecer presión alta y aproximadamente 50% de todas las mujeres adultas sufren de presión alta. Y la presión alta es una de las causas principales de sufrir un derrame cerebral. Porque te puede ir matando silenciosamente, ¿verdad? Es algo muy peligroso. Exactamente. Y por eso es tan importante controlar la presión y informe a su médico si normalmente está por encima de 120 sobre 80. Ahora bien, doctora, ¿los riesgos son los mismos para todas las mujeres? Para una mujer, hay ciertas condiciones que pueden aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral durante el embarazo y inmediatamente después. Pero las mujeres negras y latinas también tienen expuestas a un riesgo hasta mayor alta de sufrir un derrame cerebral y presentar complicaciones durante un embarazo o inmediatamente después. Uno, ¿cómo puede detectar tal vez que esté sufriendo un derrame cerebral? Es tan importante reconocer que cualquier persona de cualquier edad en cualquier momento puede sufrir un derrame cerebral. Conocer la sigla FAST y responder rápidamente puede significar la diferencia entre la recuperación y la discapacidad. Face drooping, adormecimiento facial, arm weakness o brazo débil, speech difficulty, dificultad para hablar, time to call 911, momento de llamar al número de emergencias. Si la persona muestra cualquiera de estos síntomas, incluso si desaparecen, llama al número de emergencias. Muy, muy importante. ¿Qué pueden hacer las mujeres primero que todo para reducir su riesgo antes de llegar hasta este punto? Pues hasta 80% de los derrames cerebrales y enfermedades cardíacas se pueden prevenir. Lo primero, controlar su presión. También si su médico le receta un medicamento para controlar su presión alta, es importante tomarlos como se indica. Pero también unos cambios de su estilo de vida son bien importantes como no fumar, mantener un peso saludable, comer saludablemente, reducir el sodio, mantenerse activa y limitar el consumo de alcohol. Y no es necesario que se haga perfectamente, pero debe ser consistente. Claro que sí, doctora. Y antes de despedirlos, ¿dónde pueden nuestros televidentes obtener más información sobre lo que estamos hablando el día de hoy? Gracias. Visite goredforwomen.org. Muy importante, no descuidar nuestra salud, cuidarnos, amarnos. Doctora Monique Jiménez, muchísimas gracias por esa valiosa información. Gracias.